Sí, viene por la pantalla del 7, al término de Simona, la novela éxito de la pantalla del 7, vas a poder ver este programa. Se llama Malditos, es la nueva serie documental de Jorge Lanata. ¿Por qué se llama Malditos? ¿Por qué? Lo van a tener que ver esta noche, justamente. Y el primero de esta noche es el Che Guevara. La próxima semana viene una dupla impresionante que son Maradona y Messi. ¿En serio? Después vendrá Bernardo Neustadt y por último Hugo Chávez. Y es por lo cual lo van a tener que ver esta noche por la pantalla del 7. Imperdible, ¿eh? Pero además, yo les cuento, porque el que conduce es Jorge Lanata, que está buscando fuera de PPT otro tipo de conducción. Ya probó en hacer un programa de juegos y no le salió nada bien. Vamos a ver si con esto, que tiene que ver con lo documental, puede arrasar en la pantalla del 13 como lo hace con PPT siempre. Pet Guardiola, el flaco Menotti, nada más ni nada menos que Vargas Llosa, son algunos de los entrevistados que va a tener a lo largo de este ciclo de documentales. Así que imperdible, al término de Simona por la pantalla del 7, van a poder disfrutar de este nuevo ciclo. Malditos de la mano de Jorge Lanata.